Probad y ved la historia de hoy. Comience a rezar. Eliel Clodoaldo Antonio, yo y Ronald de la ensambladora venimos aquí para pedir una super colaboración de Alphatec. Me gustaría que verificaran la posibilidad de anticipar el plazo de entrega de uno de los moldes que están fabricando en 30 días. Mira, Luciani, entiendo tu necesidad, pero yo no logro llegar a ver esa posibilidad por la propia característica del proyecto. Yo insistí en estar presente en esta reunión con Luciani porque el asunto es serio y también muy delicado. Y usted sabe que en el mundo de la industria automovilística una cosa que no se cambia es la fecha de lanzamiento de un auto. Tenemos un compromiso con las agencias, con las revendedoras. O sea, señores, hay mucho dinero involucrado en esto. El plazo de 120 días ya era muy corto para nuestra empresa. Aunque hayamos avanzado en algunos temas del proyecto y mecanizado, Antonio, nuestro gerente de producción, podrá entregarles un cronograma detallado de la situación. Todo ya está previsto. Reducir el plazo a 90 días, francamente, es imposible. Yo veo, señores, que su cronograma está teniendo una falla. Y si la corrigen, sin duda lograrán entregar el producto a tiempo. Mire, si incluyen el sábado como día de trabajo, van a ganar 108 horas más por cada empleado. Y van a poder entregar el producto a tiempo. Señor Ronald, ¿verdad? Es que nosotros somos adventistas del séptimo día y nosotros no trabajamos los sábados. Como guardamos el cuarto mandamiento de la ley de Dios, ni yo ni ningún empleado de nuestra empresa trabajamos los sábados. Confieso que esa historia me dejó pasmado. Me cuesta creer que un proyecto de millones de dólares corre el riesgo de fracasar a causa de una empresa que no trabaja los sábados. ¿Qué tipo de empresa es la suya? Que mezcla negocios con religión. Nuestro mundo es capitalista, señores. Me gustaría intercambiar unas ideas con Luciani. Así que si nos pudieran dejar a solas, por un minuto les agradecería. ¿Piensas que esto es un juego de niños, Luciani? ¿Ustedes contrataron a una empresa que no trabaja los sábados? Mi cabeza va a rodar si ese molde no se entrega en 90 días. Y si eso es lo que pasa, tú te vas a hundir junto conmigo. Entiendo todo lo que está pasando, Ronald. Pero, esta es la única empresa que puede garantizar la entrega de ese molde. En caso de que quiera cambiar de proveedor, yo no le puedo dar ninguna garantía. La ensambladora contribuyó a llegar a esta situación. Ustedes atrasaron mucho el pedido de compra. Y eso comprometió todo el proceso de producción y, por consecuencia, la entrega también. Tenemos que confiar en ellos. Señores, estuvimos conversando y entendemos que no tenemos la opción de encontrar otro proveedor. Pero les digo que, si no incluyen el sábado, en la jornada de trabajo de ustedes, no lo van a lograr entregar. Y comiencen a rezar. Alphatec es una industria de moldes para fabricación de piezas para la industria automovilística. A partir de ese día, redoblamos nuestra atención en el trabajo. Cada fase del proceso de producción se ejecutó cuidadosamente para que nada comprometiera la línea de ensamblaje. Las máquinas automáticas, centros de mecanizado, de erosión por hilo y fresadoras, trabajaron día y noche sin parar. El parque industrial funcionó a todo vapor con el objetivo de entregar el molde en el plazo exigido por la ensambladora. Los empleados, siempre comprometidos con la empresa, cada uno en su sector hizo lo que pudo para garantizar la calidad y la rapidez de todas las etapas. Diariamente, me iba a mi sala para orar y suplicarle a Dios por una bendición especial frente a esa situación. Luciani, le traje un regalito. ¿Un regalo? ¿Ustedes lo lograron antes de completar los 90 días? Espera un momento. Hola, Ronald. ¿Estás sentado? ¿Sabe lo que tengo aquí conmigo? El molde de Alphatec listo. ¿Usted no le dijo que debería rezar? Mire lo que sucedió. Probad y ved. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es, entregamos los diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración.